Abrázame y muérdeme, llévate contigo mis heridas Avientame y déjame, mientras yo contemplo tu partida En espera de que vuelvas y tal vez vuelvas por mí Y ya te vas, que me dirás, dirás Que poco sabes tú decir Despídete, ya no estarás Al menos ten conmigo esa bondad Te extrañaré, no mentiré Me duele que no estés y tú te vas Amárame y muérdeme Llévate contigo mis heridas Murmúrame y ládrame Grita hasta que ya no escuche nada Solo ve como me quedo aquí esperando a que no estés En espera de que vuelvas y tal vez vuelvas por mí En espera de que vuelvas y tal vez vuelvas por mí ¡Gracias!